Con el aire bajo, te invito a respirar Aquí estamos los de Domo Toqueros Vamos todos a ir a un café Bueno, luego volvemos Por las tierras de nadie, nadie puede escuchar El silbido del aire sin ley Adelante del motor Y a los bandos Tu caballo de metal La máquina del viento se quiere deslizar Sobre la ruta eterna a gran velocidad Las piedras del camino Las vamos a tomar Hay un caballo loco Adelante del motor Y a los bandos Tu caballo de metal Caballo de metal Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.